El otro día yo andaba en el mercado allá en La Habana, muchacho, se me acercó un extranjero, oye esto, mira que cosa más rara, un extranjero acercándose a un cubano, que cosa más rara, normalmente es al revés, se me acercó un extranjero, y me dice, permiso, usted, usted es panfilo, digo, le decía panfilo, no, no, pero panfilo de la televisión, digo, le decía compañero, no puede ser hombre, pues yo en mi país, lo conozco a usted, allá en mi país, yo veo la televisión cubana, me gusta la televisión cubana, yo me quedé loco porque el compañero extranjero, le gusta la televisión cubana, para que tú veas que hay gente arrebatada sin el mundo, gente loca, yo me di cuenta que él era extranjero, ya le estaba a punto de pagar en la caja, y me di cuenta que él era extranjero por tres motivos, primero por la forma de hablar, segundo porque había cogido carritos, y tercero porque lo tenía lleno, y había comprado una cantidad de cosas, el hombre hablaba conmigo y a mí se me iba a los ojos para el carrito, claro, me di cuenta que él no era, yo dije, ¿será cubano? y dije, no, me convencí de que él no era cubano porque tenía en el carrito como cinco pobres de agua, así o montero, obviate de eso, no es cubano, porque cuando esto ha visto un cubano, comprando agua, así o montero, ¿para qué? para la giardia, si nosotros somos una giardia andante, ya nosotros los cubanos nacemos con giardia, ya nosotros llevamos la giardia y hemoglobina, cuando ustedes dicen, oíeme, ¿entiendes de eso? oíeme, de todas formas, yo digo, ¿qué va a hacer un cubano en un mercado con un carrito? ¿qué tú vas a hacer? ¿pasar el premio? ¿niño quieres dar una vuelta? móntate jugar con el carrito el yuma te pasa por al lado, el carrito va rotado y tú un litro aceite litro aceite que tú sabes cómo llega a la casa, aboyado, eso se va dando golpe con las paredes del carrito por suerte el cubano no coge carrito, el cubano coge, es más cariñoso con el producto, el cubano coge el litro aceite y le va dando calorcito debajo de un brazo el paquetico del tejente debajo del otro brazo el cubano llega a pagar a la casa y dice, mira, lleno en esto, mira porque además el extranjero coge hasta cestica, el cubano coge una cestica el extranjero coge la cestica, la pone en el piso, la suelta y va a comprar un producto, pero él lo compra con calma él lo mira mira las calorías que tiene las proteínas que trae ¿cuándo tú has visto un cubano mirando calorías, proteínas? la caloría del cubano al precio, ¿cuánto vale este 2? y este es 3.50, compre este 2, fíjate de eso fíjate de eso de caloría ni de caloría, con el calor que hace además el cubano jamás te va a dejar una cesta en el piso el cubano viene con una cestica en la tienda con una bolsita de este gente el cubano no te la deja en el piso porque el cubano siempre piensa que que se la van a robar porque el cubano siempre está pensando eso que alguien le va a robar mira que la normalidad de nosotros los cubanos si te la roban, no pasa nada si tú no la has pagado ¿qué tienes que hacer? ir y coger otra ahí viene el segundo pensamiento del cubano ¿y si se acaba? porque señores, el cubano siempre está pensando que las cosas se van a acabar y eso lo han demostrado los cubanos en las mesas bufes de los hoteles desde que el cubano la mesa bufes abre a las 6 y el cubano ya está a las 6 menos 10 desde que entra ya se sirve el entrante, el aperitivo, el plato fuerte el poste, todo, se sirve y es comiendo en bitén y mirando para el lado se va a coger de la altura mira, óyeme dos canadienses a 6 pies y piéndose las dejen chocolate dejen chocolate el cubano es piosa comiendo en la mesa bufes no puede disfrutarlo y se sirve, se sirve sacaron un game y viene el cubano con el que es completo para la mesa hay extranjeros a esa hora llega el extranjero que tú sabes que es un poco inapetente el extranjero empieza a ser hay extranjeros que se han venido a hacer pib sin darse cuenta de la mesa de cubanos pensando que esa era la mesa bufes es así chico y yo digo ¿a qué se debe esto? que el cubano es un hambriento el cubano lo que es vengativo el cubano lo hace por venganza el cubano dice ¿cuánto me costó este hotel? 3 días en este hotel 500 dólares o olvídate que estos 3 días yo dejo este hotel sin comida olvídate de eso desde que se queda sin comida se queda sin comida el cubano no disfruta todavía un cubano disfrutando desde que se levanta por la mañana está pensando cómo dejar a los 3 sin comida olvídate de eso hora del desayuno vamos de pie vamos nene de pie vamos a desayunar dice el niño no yo me voy a quedar durmiendo ¿qué? vamos anda vamos que hay que dejar la cosa de los cubanos chicos pero bueno